Amasaba el pan de la justicia y sudaba grandes goterones de sangre y sacrificio. Parecía oro el fuego en el horno recalentado. Yo lo recuerdo y recuerdo las asaderas llenas de alegría y masas decoradas y condecoradas decorosamente. Como no recordarlo, antes de nacer el alba me despertaba con cuentos de pájaros mitológicos y hadas desencantadas, mezclados con el griterío del personal que llegaba. Aquí más rosqueta, allá más pan francés, más queso a la masa, más levadura, más leña al horno. Y después de una hora, el oro de cada día, el pan de cada día, el sol de cada día, alumbraba la panadería de Bonifacio Domínguez y su tripulación de navegantes o conquistadores, su ejército de combatientes invencibles. Pero un día, llegó la muerte y los llevó a todos. Desde entonces, y como antes, yo me despierto al alba, entre las estrellas del cielo, a buscar el pan de cada día, el oro de cada día. O si tal vez pudiera ver y escuchar una vez más el bullicio del personal en la panadería, las delicias de Bonifacio Domínguez. Más rosqueta, más pan francés, más sal a la masa, más levadura, más leña al horno. Que nunca se apague el fuego del trabajo y que la muerte y sus demonios vayan a buscar sus muertos en otros mundos y otras panaderías. Que aquí, mi abuelo, el poeta Bonifacio Domínguez, con ejército o tripulación o personal, seguirá amasando el pan de la vida.